Y ahora que le hagan que te ha pasado un nuevo video para el canal Ahora vamos a hacer una broma Ah mi mamá no Que reseco yo Y ta Ya subí un video En En NismoTV Ya subí un video Y ta Mire ese video en NismoTV Y ya ve como esta ese video Y dale un like Y bueno Y bueno Bueno crack Este es mi hermano Nando Estamos mojados pero da igual Yo apenas me mojado porque esta muy frio el agua Que paso? Veni Ah mentira Ah por cierto Se le dejamos en la descripción La broma que me hizo mi hermano y yo me la voy a pagar En mi canal yo soy Nando wey Suscríbanse todos Yo me la voy a pagar Y me lo misento Que me la voy a pagar Ok Embraten ¿Qué me va a hacer? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!